Hola, buena gente, ¿cómo están? Soy José Ultime y estamos aquí un nuevo video para este canal. Y bueno, gente, esta vez vamos a reaccionar a unas cosas realmente bizarras y un poco turbias, ¿no? Que... medio tétricas, vamos a llamar así. Eh, bueno, porque más turbios no se ponen en YouTube, no se me... ok. Vamos a reaccionar a algo muy... que posiblemente da asco, posiblemente de miedo. Algo... inempezable en... que ha existido acá en todos lados. Sobre todo esta noche, antes de ir al baño, ver porno y devolverte para el baño. Ya no sé cómo es ir hoy. Y también que se come, ¿no? Sí, lo más terrorífico... papas Pringles. Sí. No sé, pero alguien hizo animación, parodia de las papas Pringles, de esas papas fritas, ¿no? Que vienen de esas latas grandes. No sé qué tan terrorífico sea eso. Y bueno, voy a reaccionar a las parodias de mi canal, ¿no? Que hizo de las papas, bueno, obviamente de esas papas, ¿no? Y bueno, y voy a verla con el doblaje latino de Merfolk, ¿no? Que él sabe la existencia de mi canal, ya lo comentaron en un vídeo mío que le gustó mi reacción exagerada que hice. Bueno, al del... creo que era de Garfield, no me acuerdo bien. Que lo había reaccionado hace... hace meses. Que bueno, vamos a reaccionar a esta parodia. Y ok. No sé, ni tengo ni idea que lo encuentro acá, así que medio curiosidad nomás. Ok, mira, una imagen de radar, que he visto en Twitter de este favor, ya que no sé. Así que bueno, vamos a ver. Sonó mal, sonó muy mal. Ok, no quería hablar de esto. Que ahí queda solo mi cabeza, o cuando lo vi. Pero no. Mucho dicen que las papas estas, donde se abren, me parece que tiene una forma de una vagina. Porque es de suave. Debes metérmela bien profundo, si quieres la última papita. Quiero una puta prima. Buah, sonido. Vamos, métemelo así. Vente que soy la más rica. Y soy la última. Lo intento. Soy la mejor. ¿Estás usando un anillo? Sí. Quítate esa cosa. Ah, de acuerdo. Así podrás llegar más profundo. Así lo haré. Ah, la primera. ¿Puedes oler mi termita de ajo? Sí. Ah, mira, me está dando nausea. Ah, la metáfora. No. Esos diálogos son... Oh, Dios, nunca pudo saborearme. Ah, pero tú... Lo haces genial. Si solo lo escuchas con este sonido, digo, como puedo decirlo, si se escuchas en un celular a la calle y escuchas estos diálogos, alguien va a pensar que vos estás mirando. No, me has visto esos ruidos. No sé que como tanto desesperas por comer una papa frita. Obviamente te ha dicho con esa intención. No de incomodar a la espectadora. Gracias, señor. Ah, ay, ay. Ah, qué carajo. Me prende mi propio sabor. ¿Por qué no le dices a uno de tus hermanos que me agarre? Ah, de acuerdo. Estuviste cerca. Sé que mañana podrás hacerlo. Ok, Mr. Pringle. Basado en una historia real. En la historia real, en la mente de un par turbados en la mente. A ver, en mi canon. Ay, Dios santo. Este video me generó una... Tremendas ganas de no comer más papas fritas. Prefío la empanada. Empanadas. No olviden lo que dije. Ok, vamos a reaccionar una vez más de esta cosa de la versión rara de las papas fringos, ¿no? Una más y bueno, esta vez se da en otro sentido. No se da eso lo que ya da. Nada comestible en esta casa. Trata de no comer tan rápido para que no te duela la barriguita, mami. ¡Perra de mierda! No voy a comer rápido esto porque es pura chatarra, es pura porquería y no me gusta. ¿Saben qué pienso de esto? ¡Ya no más! ¡Adiós, estúpidas y sensuales Pringles! ¡Jódanse en el puto basurero! No son como esos chitos boliquesos. Esos boliquesos me prenden. Espera un momento. ¿Hola? ¿A dónde ves comerte la última papita? ¿Quién está ahí? ¡Aquí, niño! ¡En el puto basurero! ¡Un tono apuestoso y desagradable aquí! No había mucho bajo de este. ¿No te vas a comer la última papita? Es de mala suerte si no lo haces. ¿Se... señor Pringles? ¿Puedes hablar? ¿Puedo hacer más que hablar? Ahora, ¿por qué no metes esos grasosos y gordos tuentitos? Esto es muy raro. ¡Debo estar soltando! Sí, demasiado raro. Bueno, tu madre dijo que no tuvieras los muslos de una quinceañera embarazada, así que... Estamos a la expectativa. ¡Vamos! ¿Puedes olerme desde ahí? Mi camita de agua. Yo sé que me decías. Ah, la papa de acepo en la piel. Esto no es bueno. Esto no es real. Debo tener una pesadilla. No puedes tenerme si quieres. Mi polpito sabe rico. Solo debo comer otra cosa. Tal vez unos Twinkies o... Una manzana, algo más saludable. ¿Qué carajo? ¡Oh! ¡Jajaja! ¡No! ¡ harvested a los chiles! ¡No! ¡No! ¡Polvo! ¡Polvo! ¡No! ¡No! ¡Polvo! ¡No! ¿Qué monstruo es si polvo seas? ¿Terminó? Qué lindo Ok Bueno gente No sé qué fue este video La verdad Si soy sincero no sé Ni sé cómo llegué aquí Ok Bueno gente Espero que por lo menos Esté ya Entretenido Más o menos Si te gustó Sabes darle a un me guste Puedes compartir el video Puedes suscribirte al canal Bueno Ya suena pico Bueno ya creo que ya es medio día Ya suena pico Así que no Poder tapar los ríos Aunque quisiera Pero bueno Nos dejamos hasta acá Si te gustó Si te guste Todo esto Nos vemos en otro día Chao Adiós Bye 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 Bye